No hay plazo que no se cumpla y ya se acerca lo que tanto interesa a los que rindieron la PSU. Aquí algunas claves indispensables para no cometer ningún error en la postulación. Que no ocurra que renuncian a una postulación X e inician otra y no la terminan. Si un estudiante inicia una nueva postulación, borra la que tenía y abre una nueva, pero tiene que terminarla. Si no, puede que el proceso quede inconcluso y no va a aparecer seleccionado en ninguna universidad. Es importante revisar las mallas curriculares y ver los perfiles de egreso de cada carrera. Así conocerá los detalles de lo que quieren estudiar. Estar tranquilo y tomar una correcta decisión. ¿Por qué? Porque esto yo me voy a dedicar quizá el resto de mi vida. Va a ser mi carrera. Entonces tengo que estar tomando una decisión como basado en los hechos, en mi información. Teniendo clara la carrera de su preferencia, hay que mirar cada paso del proceso de postulación. La Universidad de Talca entregará orientación nuevamente con sus centros de ayuda al postulante en Talca, Curicó, Linares, Colchagua y Santiago. Además, contará por primera vez con módulos especiales en la Estación Mapocho de Santiago y en el Centro Cultural de Constitución. Le vamos a entregar información de apoyo para que los jóvenes realicen ellos mismos directamente su postulación con todas estas recomendaciones y estas claves a las 39 universidades que están en nuestro sistema único de admisión a nivel nacional. Más allá del resultado que hayan logrado en la PSU, los jóvenes tienen que elegir la carrera que responda a su interés. Puede ser que usted crea que no quedó a la carrera que quería postular y la ponen a segunda o tercera preferencia porque pensaba que eso iba a ocurrir. No, hay que ponerla en la primera preferencia. En caso de dudas, pueden ir a los centros de ayuda al postulante y recibir la orientación de los especialistas de la Universidad de Talca, informarse y cuidar cada detalle para tomar este importante proceso con tranquilidad.